Hola gente, bienvenidos a Cosas de Raúl Hoy vamos a ver cómo funciona un disco de estos que promete que son para cortar madera en este tipo de amolador angular, galletero grinder, como le llaman Hace 17, 18 años aproximadamente, yo compré un disco de los normales, los que se parecen a la Sierra Circular, que también te los vendían para galletero, sumamente peligroso, tuve un pequeño accidente que por suerte no pasó a mayores y a partir de ese momento, no solamente que no se deben usar, que no se deben vender, que no deben existir ese tipo de disco, ahora bien el tiempo ha evolucionado, han pasado los años y se ha desarrollado este disco este es un disco que según dice tiene injertos de carburo de tusteno y promete que por el tipo de material que tiene, no se traba en la madera como se trababa el otro, ni salta, ni rebota ni hay problema si se mueve un poco la amoladora de ángulo, ni nada de eso, como que el disco es más flexible, no se se adapta y tal, dice este bueno tiene las medidas estándar está habilitado para una velocidad de hasta 13.300 revoluciones por minuto, o sea muy alta velocidad y sirve para madera, plástico, madera con clavos y yeso a ver es un disco que yo no creo que servirá para cortar madera a niveles de hacer carpintería fina pero para construcción, en obra o eso, para lugares de poca accesibilidad para cuando tenemos maderas que están con clavos, con tornillos cosas así, este disco puede venir muy bien, no es excesivamente caro, yo estoy en Uruguay uno de los países más caros de Sudamérica y este disco vale aproximadamente 8 dólares, así que supongo que en el resto del mundo debe salir incluso un poco menos voy a proceder a probarlo, a ponerlo en la herramienta y darle mi opinión y mi experiencia con él a ver que tal funciona primero que nada voy a poner el disco con la herramienta desenchufada trago adelanto esto se los había mostrado ya en un short que yo no aprieto esto simplemente lo aprieto con la mano y luego lo puedo sacar con la mano así como dice no se sale el disco por más que no esté apretado por el sentido del giro porque el sentido del giro del disco de la tuerca es uno y el de la máquina es otro acá está el disco es un disco duro es un metal duro y tiene como unas cosas así que salen para los lados como que fuera el disco que corta cerámica similar que se supone que son de tu esteno ahí lo pongo en la herramienta entra bien no tiene problema la medida y ahí ajusto un poquito esto ya está no usarla sin la guarda bueno acá tiene las medidas de seguridad que dice que usemos lentes que no se moja eso es importante protección auditiva si tenemos mascarilla si tenemos guantes que bueno es una medida que yo no estoy muy de acuerdo porque en este tipo de herramienta se puede llegar a atrapar el guante con la giratoria no creo que hace menos de salva menos de lo que puede ocasionar pero bueno eso ya es creo que cada uno tiene que ver ahora voy a proceder a marcar la madera a cortar a ver distintas situaciones que es lo que pasa vale ahí quiero cortar esto es una tabla que tiene una pulgada aproximadamente de espesor vale por unas 5 pulgadas de largo eh quiero cortarlo aproximadamente recto ahí estoy con la tabla apoyada en las dos puntas si yo cortara ahí como estoy apoyado en ambas puntas y estoy cortando al medio de la tabla esto con esta herramienta o con cualquier otra pasaría la tabla caería verdad y al hacer esto pinzaría el corte y puedo tener rebote o sea que esto no está bien no es adecuado entonces tengo que tener un mejor medio de soporte que es lo que voy a poner ahora básicamente la parte de corte que va a caer o sea que va a quedar libre luego el corte tiene que caer y la otra tiene que quedar apoyada de esa forma nos aseguramos que no haya pinzamiento yo acá lo voy a lograr apoyando esto aquí sobre este bloque vale entonces si miramos yo acá estoy apoyado en esa arena que está ahí y en el bloque que está acá y el resto quedó libre ahora en el aire o sea que cuando yo corte acá el resto va a caer simplemente me voy a apoyar en la parte esta que es la que no cae la otra la voy a dejar libre voy a arrancar la máquina y voy a cortar la verdad que corta muy bien va recto las primeras sensaciones son buenas voy a parar porque voy a cambiar el ángulo para que puedan ver bien la máquina si te obliga mucho si estás trabajando solo sobre todo de repente a trabajar con una sola mano porque a veces estás agarrando la madera no sé qué y la la moradora dejé que me acomodar la cámara primero ya si olía un poco a trabajar con una sola mano y la moradora si no tenemos gran práctica la gente que ya está acostumbrada como yo que corta azulejo otras cosas con la moradora yo ahora voy a igual a liberarme porque de repente tienes una mano apoyando la madera teniendo la madera lo que sea ahora estoy apoyando con el pie para liberar la otra mano y por ejemplo en el encendido para que no nos zapatee para todos lados y tal es importante tenerla agarrada con las dos manos o sea cuando encendemos la máquina sobre todo que pega es importante tenerla agarrada con las dos manos luego podemos trabajar tranquilamente con una en esa circunstancia cuando cayó la pieza y como ven como no tenía soporte la dejé libre y es una pieza importante grande partió pero en estas circunstancias con el otro disco hubiera rebotado y probablemente hubiera salido ahí nos quedó el pedacito que partió que ahora lo voy a arreglar larga un acerrín finito para todos lados no corta excesivamente la madera ven ahí se puede apreciar como queda o sea no no hay casi marcas de quemado digamos avanza sin problema no se traba va a una velocidad acorde la verdad que hasta ahora debo decir que puede ser un buen una buena herramienta para los casos que les contaba los casos aquellos en los que obviamente no te va a quedar si bien no está mal no te va a quedar súper derecho no es una sierra circular básicamente no pero si miramos acá vale quedó bastante bastante bien digamos que podemos llegar a hacer cortes escuadrados sin ningún tipo de problema no van a quedar perfectos acá de repente en el final hay medio milímetro de diferencia con el principio pero bastante bien yo ahora voy a hacer varias marcas y voy a cortar unas unas este unas madridas chiquitas vale así arbitrariamente más que nada para probar y voy a hacer también algún algún corte de 45 vale voy a hacer esa serie de cortes para que podamos ver y podamos este opinar ahora no va a haber tanto problema con la caída ni nada porque van a ser trozos más pequeños ya ahí voy a empezar lo que les digo agarro con las dos manos prendo la máquina y Bueno, básicamente, no sé si vieron las cosas que hice, lo trabajé como si estuviera cortando cerámica. Yo lo acho que puede ser útil en muchas circunstancias. Ahí tuve tres piezas finas, sin ningún problema, acá corté esto a 45 grados, ya le digo, no hubo quemazones o negros que ven ahí de la propia madera, vale, que tiene una veta ahí que está más negra, y mayormente sin problema, o sea, ha cortado, o sea, la verdad, no sé si vieron lo que hice ahí, pero bueno, corté casi como que fuera cerámica, corta muy bien, o sea, no es súper parejo, como les digo, no es para carpintería, así que digas, pero para muchas situaciones, lugares donde no podemos llegar, donde hay clavos, porque ya les digo, esto puede cortar clavos, incluso otros materiales para la gente que hace cosas de plomería, fontanería, lampistería, sanitaria, como le llamen, todo ese tipo de cosas, está muy bueno el disco. La verdad que va muy bien, cero problema, estuve tratando de desviarlo un poco, y tampoco, ningún problema, no aprieta, no... Realmente no, ya ven, lo estoy operando con una mano, con dos manos es más seguro todavía. En este caso ya le digo, por el tipo de corte que estoy haciendo, lo estoy cortando igual que si fuera cerámica, y estoy prefiriendo hacerlo con una mano. Vale, ahí ya me metí a hacer locuras, quienes me conocen saben que a mí me gusta hacer locuras de vez en cuando, y bueno, acá como pueden ver, esperen acá, como ven acá, acá como pueden ver, estuve tratando de hacer un corte un poco circular, vale, que es este corte que obtuve acá, bueno igual el circular circular no quedó, pero bueno, con eso lo que hice, fue probar el disco cambiándolo de dirección mientras estoy cortando, y cero problema, o sea, esto mismo, con un disco estándar normal, de los que antes vendían, hubiera sido para cortarse la cara, la mano y una pierna. Yo no sé si han visto, yo no lo voy a poner en el video, pero busquen por ahí heridas, por la moladora con madera, y realmente se ven unas cosas desastrosas, ya le digo, yo una vez sola en mi vida lo probé, y me rebotó, y casi me dan la cara, no me dio, pero casi me dan la cara, y a partir de ahí le hice la Santa Cruz. Pero esto, la verdad que lo puedo recomendar, funciona, es barato, y puede servir para un montón de circunstancias distintas, ¿verdad? Así que, sin más, le damos el aprobado a los discos multipropósitos estos, con tusteno, con dientecitos de tusteno, o tusteno como pegados, porque no son dientes, es como que son pedacitos de tusteno pegados en el borde, la verdad que funciona muy bien para cortar madera, madera con clavos, madera con tornillos, yeso, plásticos, y con el uso adecuado y las precauciones debidas, es una herramienta harto recomendable, y buena para tener en nuestro arsenal de herramientas. Busqué una amargadita de que tuviera clavos, y vamos a probar si es verdad que podemos cortar clavos, también todas esas cosas. Estoy con problemas de trípode, así que sepan disculpar. Bueno, el clavo lo barrió sin problema, vieron que saltó chispas, tal. Algunos de los inconvenientes que sí tiene este tipo de discos, es que, bueno, es muy poquito lo que nos da, ¿no? Esta sería la profundidad máxima de corte, ¿no? Que tenemos con este tipo de herramientas, que estamos hablando, una pulgada, dos centímetros y medio. Para un montón de casos, esto lo cortó como si fuera mantequilla, además porque está muy podrido. Pero, ya les digo, incluso voy a probar cortar solamente clavos, como si fuera un disco de corte, ¿no? Sin problema, el disco se ve sano, entero y tal, no se ve que se le hayan salido sus tenitos. Ahora, igualmente, si no lo vamos a usar como herramienta principal, si tenemos que cortar este tipo de cosas, ponemos el disco que va, el que se gasta, el que es barato. Este es un disco caro y si lo mellamos mucho por culpa de usarlo contra clavos, no vamos a quedar sin disco. En cambio, con lo que va a hacer ese disco, compro una caja y pico de los discos de corte fino. Así que, no era pena, pero en el caso de que tenemos que justo cortar la madera y tiene un clavo trazado, ningún problema. Bueno, esto fue todo en el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte, que ya vendrán más videos. Próximamente voy a probar un disco como, también para esta misma herramienta, pero que corta vidrio. Son unos discos verdes, no sé si han visto por ahí, y también les voy a dejar mis sensaciones y opiniones de cómo funciona. También, ahora que lo tengo, voy a seguir experimentando con él y usándolo. Y ya les diré si cambio de opinión o si encuentro algunas otras ventajas o ventajas del mismo. Pero, por el momento, ya les digo, es altamente recomendable. Se puede trabajar con él, no tiene problemas, no rebota, no se mueve, no de esto. Para cortar en recto, ningún problema, que es lo que uno va a tender a hacer con este tipo de disco. Ahora se puede cortar madera con amolador angular, con el disco correcto.